La mesa 8 no está mal. No, 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 está al lado del baño. ¿Y la 20? Demasiado lejos de la puerta, por si tengo que salir por patas. Sí, sí, la 12 sí. Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11, el juego de apuestas en el que por solo un euro puedes ganar hasta un millón de euros.